El sector panificador de nuestro país se encuentra golpeado por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, expone el empresario Juan Pablo Estrada. El Día de las Madres, un poco de movimiento de pastelería, pero nunca lo que se esperaba, lo esperábamos mejor, pero se dio un poquito, las lluvias traen una mejoría de venta para todo lo que es el sector rural, pan dulce. El pan simple sigue siempre un poco bajo la venta de pan simple, pero también hay que recordarle a la gente que estamos en una pandemia y que el pan, su cocción es a más de 170 grados, que es un pan sano, que llega en una bolsa plástica, que hay poca manipulación desde que sale del horno con las medidas sanitarias, entonces creo que es bastante saludable. Pero yo le digo a los panaderos, no negociamos nada ni vamos a aprender más cerrando una panadería, porque la clientela se le va y otro la coge, perdemos al cliente, entonces nosotros tenemos que estar tratando de mantener viva la panadería. Cerrar panadería no es lo mejor, mantenerla allí uno o tres días cerrando, pero no cerrar así, me voy hasta que esto se mejore. El dirigente gremial aprovechó para realizar un llamado a la ciudadanía a ser responsables en cuanto a la prevención de más contagios por coronavirus. Yo veo que en Nicaragua la gente no se está cuidando, ¿de qué me sirve que me cuide yo y se cuide usted y se cuide aquí el equipo que andamos? Si mil personas andan en la calle como que sin nada, entonces es el que transmite la enfermedad, ¿verdad? Los niños son asintomáticos, los jóvenes son asintomáticos y los viejos son los que recibimos eso. Entonces, ¿qué nos sirve que yo esté metido en una cueva y llegue a mi nietecito que anda en la calle y anda jugando y anda allí y me lo transmite y ahí me muero? Entonces yo creo que debemos ser más responsables la gente que anda en la calle. Es decir, todos tenemos que comer, no podemos parar a veces, pues porque ahí el vendemango tiene que vender mango, el vendiabuelada tiene que ser. Pero que seamos responsables de usar por lo menos la mascarilla. Creo yo que 10 pesos no están pegados en el cielo. Creo yo que muchas fundaciones deben de regalar mascarillas. Creo yo que muchas zonas francas deben regalar mascarillas. El mismo gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.